Estamos con Dulce María, que se encuentra en plena gira mundial con su disco DM. Cuéntanos, ¿cómo te encuentras? Muy bien, estoy muy contenta de estar aquí en Madrid y de volver a España. Emocionada de presentarles este nuevo disco, que es mi tercer disco ya como solista, y pues feliz de estar acá. ¿Vuelves a España después de dos años, creo recordar? ¿Te gusta este país? Me encanta, me encanta, me siento como un poco lejos del otro lado del mundo, pero como en casa, y es increíble, tengo recuerdos muy bonitos, tengo gente que quiero mucho, y más para este tipo de concierto que hacemos aquí. La verdad es que es increíble porque viene gente de Madrid y de otras partes de España y de otras partes de Europa, entonces es increíble porque nos ayudan, nos juntamos mucha gente, viene gente de Croacia, de Portugal, de Israel, de Serbia, de Eslovaquia, entonces es muy bonito para mí venir acá. Vuelves con tu disco de M, ¿qué nos depara este nuevo proyecto? Bueno, este disco ya tiene tres singles afuera, ya he promocionado los tres videos, que la gente ha apoyado mucho, y bueno, tengo algunas composiciones, el más reciente es Rompecorazones, que es una canción que yo escribí, junto con otros autores que admiro muchísimo, y otra canción que se llama Cicatrices, que es como, pues bueno, eso de que lo que no te mata te hace fuerte, ¿no? Y que hay que estar como orgullosos de las cicatrices, y que lo único que te hace como perder es no intentarlo, ¿no? Hay otra que se llama Invencible, que es una acción muy bonita, que también es como de, que no importa cuántas veces te caigas, hay que volver a levantarse, y en general el disco es como para arriba, ¿no? O sea, como, me gusta mucho porque es rock pop, tengo otra canción que es de las que más me gusta, que nombra Madrid y varios países de Europa, que se llama tal vez en Roma, y habla de, bueno, me pone de buenas, y trae como otros instrumentos, trae banjo, trae como otras cosas que a mí me gustan mucho, entonces este es mi disco favorito, y a la gente, bueno, a mis fans, creo que también les ha gustado mucho. Bueno, he visto tu videoclip de Rompecorazones, tu single, ¿a ti te han roto alguna vez el corazón? Sí, sí, claro, yo creo que a todos, ¿no? A todos, si no te lo han roto, te lo van a romper en algún momento, o tú también lo puedes romper sin, a veces yo creo que sin querer, ¿no? Bueno, en el videoclip también apareces, pues bueno, frente a tu público, se ve tu perspectiva, ¿cada vez que te subes al escenario, te pones nerviosa? Sí, sí, siempre, siempre, porque es una nueva experiencia, nunca sabes qué va a pasar, ¿no? O sea, a pesar de que es tu gente, no sabes si va a fallar el sonido, si te vas a caer, si todo va a salir bien, si las luces, si los visuales, si los músicos, ¿sabes? Es todo. Entonces, bueno, siempre es como una adrenalina y siempre es imponente que haya gente ahí que espera lo mejor de ti, pero al mismo tiempo es una adrenalina y una emoción inigualable. ¿Y tienes algún ritual antes de subirte a un escenario? Pues mira, trato, en la medida de lo posible, porque siempre hay mucha gente detrás, pero trato de como respirar y estar lo más tranquila posible para concentrarme y repetir sobre todo pues las letras y todo, generalmente tomarme un café o algo así como para salir bien despierta, persinarme y ya, y salir. Entonces, ¿no se podría decir que eres supersticiosa, no eres de las que, pues, si se pone una pulsera ese día ya no se la puede quitar en los conciertos o cosas así? No, no, no tengo así como algo que, si no traiga, o sea, más bien, con que esté mi micrófono y mis audios, mis in-ears, todo está bien, exacto, el vestuario, esa es otra cosa que pone nerviosa, ¿eh? Sí. Y bueno, cambiando un poquito de tema, Rebelde marcó una época, ¿cómo recuerdas tú aquel momento? Bueno, pues claro, marcó una época tanto en una generación como en nosotros, ¿no? Pues tengo muy buenos recuerdos de cuando veníamos de España, era de los momentos donde yo más, a pesar de estar viajando tanto, porque era una locura, ¿no? Era de no dormir, no llegar a tu casa en meses, era de los lugares donde más en casa me sentía, entonces eso es muy bonito y por eso siempre que vuelvo acá, vuelvo siempre con mucho gusto, la gente siempre me hacía sentir como cobijada, entonces tengo muy bonitos recuerdos, obviamente de los estadios, de los lugares, y siempre agradecida de que nos abrieron, pues una puertota, ¿no? a muchas partes del mundo. ¿Y aún mantienes relación con tus compañeros? Pues sí, yo digo, todos nos tenemos mucho cariño, nos vemos poco, algunas veces nos vemos más, ahora de hecho, en el Metropolitan, que estuve ahí presentando justo mi nuevo tour, el DM World Tour, el que traigo acá, invité a Christian, allá en el Teatro Metropolitan, y cantamos, y fue algo muy emocionante, muy bonito, aunque no nos vemos como frecuentemente, el cariño es como si no pasa el tiempo, ¿no? Cuando nos volvemos a ver, siempre, 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 pues es bonito, siempre nos reímos, siempre recordamos, es como algo que solo nosotros, como que entendemos, y ahora en España están muy de moda los reencuentros de antiguos programas, ¿a ti te gustaría reencontrarte con ellos como ya hicisteis en su día? Pues bueno, están de moda en todos lados, yo creo, no en todo el mundo, pues sinceramente, ahorita yo lo veo muy difícil, o sea, veo muy difícil que eso fuera posible, pero ojalá algún día podamos juntarnos los seis, ¿no? La verdad no sé cuándo, porque ahorita cada uno está con sus proyectos y su vida personal, entonces veo complicado poder juntarnos pronto, pero ojalá que algún día. Y bueno, has trabajado como actriz, como cantante, ¿con qué faceta te sientes más cómoda, cuál te gusta más? Pues mira, son dos cosas muy distintas, porque yo empecé a los cinco años y empecé, bueno, actuando y cantando en realidad, empecé haciendo las dos cosas. La música me gusta mucho y me apasiona porque te da la oportunidad justo de estar en otro país, de estar conviviendo con la gente, de sentirse, sentirlos, ¿no? Y conocerlos en persona y todo eso es muy bonito. Entonces es algo que me gusta, donde puedo como proyectar o transmitir mis pensamientos o mis emociones a través de la música más directamente. Y la actuación, pues es algo que también me gusta mucho porque es algo que he hecho pues toda mi vida también, pero ahí es distinto porque le prestas tu vida, tus emociones, tus experiencias, tu cuerpo a otra persona que en realidad está en papel y tú la creas, ¿no? Entonces también tiene su magia. De hecho, ahora voy a empezar a hacer una serie allá en México y pues bueno, después de más de un año vuelvo a actuar y sin dejar la música a un lado vamos a meter alguna canción seguramente nueva entonces tengo que empezar a componer y a hacer cosas, pero bueno, me gustan mucho las dos cosas pero tienen diferente magia. ¿Y si te ofrecieran participar en algún concurso o algún reality? ¿A ti en qué te gustaría? ¿Algo musical? ¿Algo estilo, pues no sé, Supervivientes? ¿Allí en la selva tal? No, no, mira, no me encanta, o sea, verlos es muy entretenido pero estar ahí no me encanta, la verdad no, o sea, al menos no sé, tendría que ser una, algo muy, tendría que ser algo como muy emocionante para mí eso, pero no me encanta. Bueno, yo para terminar he visto en tu Instagram que has sido elegida como influencer, la mejor, ¿cómo era? La influencer con mejor estilo del año de 2017 por la revista Estilo DF, ¿tú te consideras una influencer? Bueno, mira, es complicado tú mismo definirte como influencer, ¿no? Porque pues para todo mundo hay diferentes opiniones, ¿no? Obviamente hay gente para la que puedo ser una influencer y hay gente para la que no tengo nada de influencer. Yo creo, bueno, ellos lo reconocen por los seguidores de redes sociales que son, pues que son varios millones y se nos va la luz. Ya, ya regresó. Entonces, bueno, creo que dentro de mi trinchera que es poca o bueno, poca o mucha o grande o chica como lo quieran ver, trato de, dentro de la música pop, dentro de la actuación, o mi público trato de dar un mensaje positivo, ¿no? Es lo único que trato de hacer para la gente a la que yo llego y puedo llegar a influenciarlos de una manera positiva, pero creo que es difícil definirte, ¿no? Más bien agradezco que ellos me hayan tomado en cuenta. ¿Y tú sigues a alguna influencer conocida? ¿Te gusta, pues, inspirarte en ellas, pues, no sé, en el look, en todas estas cosas? Yo creo que, bueno, o sea, creo que hay influencers de música, influenciar de todo, ¿no? O sea, por ejemplo, bueno, para mí Shakira me gusta, ¿no? Me gusta lo que hace, me gusta lo que ha hecho con la música, que a pesar de que está prácticamente en lo urbano, no deja de hacer sus letras, pues, sus baladas y cosas profundas y que ha llegado muy, muy lejos siendo latina. Por otro lado, bueno, Bebé me encanta, es alguien que admiro muchísimo, y que creo que es muy firme, ¿no? Que en sus cosas y que hace realmente lo que ella quiere y lo que a ella le gusta, sin importar lo que espera la gente o la sociedad de ella y eso es algo que admiro, algo que admiro y me gusta mucho. me gusta Rosalén, que también hace como sus cosas, ¿no? Y no precisamente tiene que hacer lo que está de moda o lo que está y eso es algo que me gusta y siento que quisiera irme como un poco hacia allá de hacer lo que realmente me gusta independientemente de si es o no lo que está de moda, ¿no? ¿no? Gracias por ver el video.